Estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar, a menos, como a cinco minutos. Esta fue la confusión matemática que tuvo el expresidente Enrique Peña Nieto en 2017, cuando estaba a punto de aterrizar en las afectaciones del sismo de septiembre de ese mismo año. Y después de seis años, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador revivió la pifia que cometió el exmandatario priista. En sus redes sociales, el gobierno de México publicó que el presidente inauguró en Sinaloa un tramo carretero de 140 kilómetros para comunicar al estado con Chihuahua. Primer mandatario informa que se invirtieron más de 2.800 millones de pesos. Se reduce trayecto de 1 hora 40 minutos a 1 hora 50 para más de 900 mil habitantes, se publicó. Y tras esto, se corrigió que la obra reduciría el trayecto de 6 horas 40 minutos a 1 hora con 50 minutos. En su visita a Badiraguato, Sinaloa, cuna de Joaquín El Chapo Guzmán y otros líderes del narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la felicidad no se alcanza con tener bienes materiales ni con dinero, sino es estar bien con uno mismo, con su conciencia y con el prójimo. Al encabezar la ceremonia de inauguración de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, tramo Badiraguato-Los Frailes, el mandatario federal, manifestó que el gobierno tiene como objetivo principal el garantizar la felicidad del pueblo.